El agua para consumo humano que genera Acuavalle está acta para consumo humano y es de excelente calidad. Según las más de 6.000 mediciones que se hacen cada año, dijo el gerente de la entidad, frente a un informe de la Contraloría que da cuenta de los acueductos rurales en donde Acuavalle no tiene incidencia. Ese informe nada tiene que ver con los municipios en donde Acuavalle presta el servicio. El informe es más la auditoría que le hicieron a acueductos rurales en donde Acuavalle no opera un agua acta para consumo humano, un agua segura, eso es lo que nosotros podemos reportar y no lo reportamos nosotros, lo reporta la misma juez del valle, lo reporta la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y más de 6.000 pruebas que hacemos en un año a todos y cada uno de nuestros acueductos. La gobernación del valle de diferentes dependencias viene articulando esfuerzos por el mejoramiento del agua potable. La gobernación ha venido haciendo un esfuerzo importante, acompañamiento y mejorando la operación de muchos acueductos rurales por intermedio de la UES, pero igual yo creo que hay que redoblar esfuerzos tanto de lo departamental y lo municipal.